Me dices que me quieres Con palabras Pero yo siento Que te has alejado Me dicen que andas hoy Buscando en otro Lo que ya no encuentras A mi lado ¿Será verdad lo que La gente dice Que solo soy un estorbo En tu camino Yo pienso Que es la repetida Historia Que es más dorado Siempre el trigo Del vecino Quiereme De frente Miénteme de espalda Si es que Te ves con otro Mejor no digas nada Si al besarte siento Otro perfume Callaré Miénteme de espalda Miénteme de espalda Y de frente Quiéreme Quiereme Quiereme de frente Miénteme de espalda Si es que Te ves con otro Mejor no digas nada Si al besarte siento Otro perfume Callaré Miénteme de espalda Miénteme de espalda Y de frente ¿Será verdad lo que La gente dice Que solo soy un estorbo En tu camino Yo pienso que es La repetida historia Que es más dorado Siempre el trigo Del vecino Quiereme De frente Miénteme de espalda Si es que Te ves con otro Mejor no digas nada Si al besarte siento Otro perfume Callaré Miénteme de espalda Y de frente Quiéreme Quiéreme Quiereme de frente Miénteme de espalda Si es que Te ves con otro Mejor no digas nada Si al besarte siento Otro perfume Callaré Miénteme de espalda Y de frente Quiéreme Quiéreme de frente Miénteme de espalda Si es que Te ves con otro Mejor no digas nada Si al besarte siento Otro perfume Miénteme de espalda 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 Otro perfume callaré Miénteme de espalda y de frente quiéreme